Naciones Unidas ha advertido que la pandemia por el coronavirus tendrá un importante impacto en la Agenda 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Impacto que, aunque pueda ser positivo para frenar el cambio climático, al menos de momento, será especialmente negativo en el ámbito de la salud comunitaria y en el incremento de las desigualdades a causa de las consecuencias económicas a nivel mundial por la COVID-19. Aunque no tengamos en este momento como foco de atención prioritario a la Agenda 2030, es más importante que nunca que la salida a esta crisis se haga desde el respeto a los 17 objetivos acordados en 2015 en el marco de Naciones Unidas. Hay quienes apuntan a un nuevo objetivo, el 18, la solidaridad. Avanzar hacia el futuro pensando en ello puede generar nuevas oportunidades sociales, ambientales y económicas. Amelia Prezabaleta, vicerectora de Economía de la UNED, directora de la Cátedra CUAE de Economía del Agua, fue ponente en la jornada que se celebró el 28 de febrero en el Centro Asociado de Lugo de la UNED con el título Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Sostenibilidad y Comunicación. Hablamos con ella justo antes del anuncio del estado de alarma. Las universidades españolas han asumido este cumplimiento de los ODS con diferentes iniciativas. En particular, la UNED los ha incorporado a su plan estratégico 2019-2022. Muy buenos días. Bienvenida de nuevo a nuestros estudios, vicerectora. Buenos días y muchas gracias, Isabel. Bueno, pues el tema que abordamos ahora es amplísimo. Los retos de la sostenibilidad son muchísimos, pero vamos a enmarcarlos dentro del ámbito del medioambiente. La Agenda 2030 de Naciones Unidas los ha enmarcado los ámbitos o los retos de la sostenibilidad en 17 objetivos con sus correspondientes metas. Esta agenda es una continuidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo plazo finalizó en 2015. ¿En qué medida y en su opinión, especialmente en ese ámbito que decíamos del medioambiente, los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio aportaron avances y que está ocurriendo en estos casi cinco años en estos nuevos objetivos? ¿Cómo está el mundo, según los informes de los organismos y en su opinión? Pues vamos evolucionando. Yo creo que las Naciones Unidas han tenido un papel fundamental en todo lo que se refiere a la búsqueda del crecimiento, de la igualdad en todos los sentidos, entre países de género, en cuanto a la protección o cuidado del medioambiente. Y yo creo que esa evolución se ha visto a lo largo del tiempo. Los Objetivos del Milenio pues sí que sentaron las bases de que se tenían que producir determinados cambios. Pero sí que es cierto que estos objetivos terminaron en el 2015 y se vio preciso pues dar un mayor desarrollo a lo que la humanidad, lo que el mundo, lo que necesitamos en cuanto a cambios en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido ambiental, en el sentido económico, de igualdad, etc. Y yo creo que en el año 2015, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, pues se da un paso fundamental. Y ese paso está en el título precisamente de la Agenda 2030, que es Transformar nuestro mundo. Transformar nuestro mundo para el desarrollo sostenible. Creo que entonces las Naciones Unidas se pusieron a pensar y empezaron a determinar y a delimitar esos 17 objetivos, que yo creo que hasta la COP25, concretamente en España, hasta que no se realizó la COP25 en el mes de diciembre de 2019, el año pasado, eran bastante desconocidos. Porque incluso en el ámbito universitario, incluso ahora en la universidad, pues hay algunos compañeros que te preguntan, bueno, y esa chapita, que por cierto tiene el presidente del gobierno, ¿qué significa? ¿Y qué es eso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Lo estamos viendo en todos los lados, lo hemos vivido en toda España, o en Madrid concretamente, en diciembre pasado, pero todavía no ha calado mucho en la sociedad. Creemos que sí, por lo menos los que estamos en ello. Pero muchas veces, cuando hablas con la gente, pues dice, no, no lo conoce, no sabe dónde está. Entonces, yo creo que esa COP25 fue una apuesta en escena de lo que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que se está trabajando, en los que las Naciones Unidas, pues han hecho ya varios informes de ver cómo va evolucionando el mundo en cuanto a la consecución de los objetivos, y en los que España yo creo que ha hecho una apuesta importante, sobre todo por la creación de ese Ministerio de Transición Ecológica. Es el que está más orientado a temas ambientales, pero también con los otros, al de igualdad y al reto demográfico, y todos esos retos que yo creo que son importantes y que vienen orientados por los ODS, claramente. Estamos hablando de 17 objetivos, no vamos a explicar ahora cuáles son todos, una larga lista, pero son transversales y prácticamente el tema del medioambiente, no sé si me equivoco en esto, atañe a esos 17 objetivos, por lo menos aparte de sus metas. Sí, efectivamente son objetivos tan transversales que yo creo que cualquier actividad, prácticamente cualquier actividad de nuestra vida, pues se puede enmarcar en casi todos. Yo concretamente me dedico al agua, a la economía del agua, que es el ODS-6, ya voy a resaltar alguno, agua limpia y saneamiento, ¿no? Pero está relacionado con todos, porque está relacionado con la energía, está relacionado con el género incluso, porque en muchos países menos desarrollados son las mujeres las que hacen el suministro de agua. Está relacionado con el crecimiento, está relacionado con las ciudades, donde uno de los temas fundamentales son las infraestructuras ligadas al agua. Bueno, está relacionado con todos, eso por poner un ejemplo, yo creo que incluso si lo vemos desde el ámbito social y hablamos de mujeres, pues cómo no vamos a estar relacionándolo aparte del género con el hambre, con las ciudades, con el agua y viceversa. Entonces yo creo que todos tienen ahí una vinculación de una forma u otra unos con otros y yo creo que quizá eso es la riqueza. Por eso también en ocasiones cuando intentas abordarlos y trabajar, dices voy a dedicarme a uno, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que ya todas las actividades de la vida están relacionadas unas con otras. Efectivamente, me gustaría preguntarle, ya que usted ha desarrollado muchísimas investigaciones, dirige la Cátedra Acuáe de Economía del Agua, en el ámbito del agua, los avances se han producido, se han producido, llega más agua a todo el mundo. Pues yo creo que se han producido. Y mejor, más sana y asequible. Pues yo creo que sí, si nos fijamos en España, por supuesto. Y si nos fijamos en España en el tema del agua, pues por supuesto porque España es uno de los líderes en cuanto a avances tecnológicos y de todo tipo de lo referente al agua. Pero yo creo que todos los ODS, si vemos en conjunto, quizá hay una ilustración bastante buena de un informe sobre la consecución en el mundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se da un mapa interesante, pondremos a disposición de los oyentes en la página web, para que se vea cuál es la consecución de esos objetivos en el mundo. Pero si nos fijamos también en el caso de España, es interesante ver en qué tipo de... Hay algunos objetivos en los cuales hemos mejorado. Lo importante es ir a la mejora. Y en otros estamos estancados. Y eso yo creo que sirve de referencia, porque si queremos llegar al 30 con un mejor estado en todos los sentidos, pues tenemos que ir viendo la evolución y detectando las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal para mejorarlas. Entonces yo creo que lo que es importante, sobre todo, es esa medición de los datos para conocer y para mejorar, que es de lo que se trata. Un esfuerzo importante. Ya que lo ha mencionado, ¿en qué objetivos hemos hecho mejor los deberes y en cuáles estamos más retrasados? Amelia Prezabaleta. Pues en España, concretamente, hay cinco objetivos en los que hemos mejorado. Que son en el objetivo 3, salud y bienestar. En el 4, que se refiere también a la educación. En el 6, agua y saneamiento. En el 7, agua y energía. En el 8, crecimiento. Esos se detectan una serie de mejoras. En los otros, la situación no ha variado, pero yo creo que la ventaja, sobre todo, con respecto a situaciones anteriores, es que no hay ninguno en el que se haya empeorado. Entonces, eso constituye, por sí, yo creo que un avance. Que vayamos todos, por lo menos, se ha mantenido la situación y confiamos en que año a año podamos ir mejorando en todos. Bueno, hay una cuestión también que me gustaría preguntarle, que está muy relacionada con esta Agenda 2030, pero fundamentalmente con aspectos de sostenibilidad ambiental. Es la economía circular la importancia que tiene y además que se le está dando en este momento con más fuerza. Sí, yo creo que ya el concepto de economía circular que hace unos años también era desconocido ya está casi presente en casi todos los aspectos de la vida. Por lo menos desde el punto de vista de la teoría. En la práctica, a veces, nos queda un poco de camino por recorrer. Pero desde el punto de vista teórico ya se va calando esos conceptos de las tres R que consiste en reducir consumo, en reciclar y en reutilizar. Y bueno, ya han salido un montón de R más. Y en esa base de esas tres R es de lo que trata la economía circular. Que yo no diría que es una nueva economía. Nosotros pensamos que es la economía que va evolucionando, en la que se va incorporando nuevas, lo mismo que se incorpora la tecnología, produce desarrollos. Pues en economía hay una serie de elementos que se van introduciendo y que van confeccionando otra forma de vivir que tenemos ahora, en todos los sentidos, con la forma de vivir que teníamos hace 20 años, que no tiene nada que ver. De alguna forma retoma la economía circular el modo de vida de hace siglos. Pues del siglo pasado, del XIX, del XX. Sí, porque yo me acuerdo cuando era pequeña iba a la compra, ibas con tu bolsa, ibas con tu bolsa y te rellenaban los botes de lo que sea y el lechero llevaba la leche a casa en la botella de cristal y devolvías la botella de cristal que se reciclaba. Vimos unas ventajas enormes cuando parecía que todo tenía que ser mucho más y tiene que ser, ojo, hay que preocuparse de la mejora en la calidad de los productos y también de la mejora no solamente de la calidad sino también desde el punto de vista de enfermedades, etc. Y bueno, el plástico ha venido a cubrir una demanda importante en determinados aspectos pero quizá demasiada. Nos hemos pasado, hemos abusado, yo creo, en ese sentido el uso de plástico y otros elementos que cuando se devuelven a la naturaleza perjudican muchísimo al medioambiente y si perjudican al medioambiente van a perjudicar a nuestra salud y van a perjudicar a la forma de vida y al futuro y en ese sentido pues estamos en la línea de la reducción, del reciclaje, de la reutilización y yo creo que es una buena línea que nos cuesta, que nos cuesta pero que yo creo que es la única en la que en estos momentos pues debemos incidir para mejorar el medioambiente. Decíamos al principio que la UNED tiene los planes de los 17 objetivos de desarrollo sostenible dentro del plan estratégico 2019-2022. Vamos a hablar primero de cómo aborda la Universidad Española estos objetivos en general, con qué planteamientos se han hecho y en particular cómo lo hace la UNED. Pues la Universidad Española ¿cómo interviene en la sociedad? Pues interviene en la educación, en la investigación, en la difusión y en la transferencia del conocimiento y también en la gestión y en el gobierno. Yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible están inmersos primero en la educación porque se están introduciendo en muchas disciplinas, en muchas asignaturas y en planes de estudio nuevo que están surgiendo a raíz de los ODS. La investigación no cabe la menor duda. La investigación es otro de los pilares de la universidad y los investigadores están apostando por avanzar en el conocimiento de todos los aspectos relacionados con el medio ambiente. En la parte de fusión y transferencia de conocimiento también se está incidiendo pero yo digo que uno de los aspectos fundamentales en cuanto a la participación de la universidad debe ser la gestión y el buen gobierno porque eso ocurre como en casa. Si uno puede enseñar un montón de cosas e investigar cosas preciosas pero si desde la universidad no se están produciendo transformaciones y esas transformaciones llegan tanto al personal que trabaja en la universidad al profesorado al personal de administración y servicios como a nuestros estudiantes por la forma de llevar a cabo toda nuestra gestión pues difícilmente podremos encajar y demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Y en este sentido yo creo que la universidad en la conferencia de rectores en lo que conocemos como la CRUE conferencia de rectores de las universidades españolas pues hay un sector un grupo de trabajo que es el de la sostenibilidad y dentro de ese grupo de trabajo de sostenibilidad en la conferencia de rectores de universidades españolas pues estamos trabajando participo en una vía y es en la de medición en la determinación de una serie de indicadores concretamente pues ambientales los que permite conocer si mejoramos o no en el tema de medio ambiente también hay otra profesora María José Bautista que está en el área de desarrollo curricular en la que se está preocupando que esos conocimientos pues lleguen a través de los currícula de los planes de estudio de las distintas disciplinas o grados o titulaciones que imparte la universidad pero en el tema de indicadores bueno pues estamos preocupándonos de determinar cómo va avanzando la universidad de ofrecer una serie de datos que permitan a las universidades la toma de decisiones y la integración pues de políticas ambientales que permitan contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que es la meta ¿no? Sí, la verdad es que hemos hablado en este programa con Amelia Pérez Zabaleta en muchas ocasiones de la necesidad de esa medición de contar con indicadores porque si no realmente no sabemos lo que tenemos que hacer ni qué actuaciones ni si lo que se hace realmente está bien hecho vamos a ver porque sé que en la UNED se han puesto en marcha algunas estrategias que tienen que ver con esos indicadores y quería ver un poco repasar ya en estos minutos finales cómo se ha integrado la agenda 2030 en la estructura de la UNED y también qué se ha hecho desde el aspecto medioambiental Pues efectivamente bueno yo llego al vicerectorado hace un año y se han tomado una serie de medidas en este último año interesantes desde el punto de vista ambiental como es el año pasado firmar lo que es y determinar una política energética y también el registro de la huella de carbono en el Ministerio de Transición Ecológica pero la UNED ya lleva trabajando desde la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento lo que nosotros llamamos la OTON varios años ya en la determinación de datos o sea la obtención de datos para la toma de decisiones ¿Qué datos se están obteniendo en la OTON y que son interesantes? Pues datos de consumo energético de consumo de electricidad de consumo de gas y para obtener unos indicadores energéticos y para poder mejorar nuestra eficiencia el consumo de energía también el consumo de agua donde se está evaluando obteniendo datos de consumo de agua y con esos datos ¿qué se hacen? pues por un lado ese registro de la huella de carbono por otro lado el conocimiento de lo que es la huella hídrica porque en temas ambientales un concepto que está muy en sintonía es el tema de la huella de la huella hídrica de la huella de carbono de la huella ambiental y de la huella que lo único que pretende medir es el impacto que tiene la actividad que desarrollamos en cuanto al consumo o al deterioro de esos recursos que hay en la naturaleza ¿no? o del medio ambiente y con esa medición pues lo que tratamos es precisamente de conocer qué está pasando y poder mejorar ¿no? y ahí también hemos querido llegar a los centros asociados ¿no? por eso el año pasado también tuvimos un proyecto de investigación dentro de la cátedra que era pues asimilar pues estos análisis que se han hecho en la UNED a los centros y determinar también esa huella hídrica y esa huella ambiental que tienen los consumos de energía en un proyecto piloto que desarrollamos en siete centros ¿no? y que confiamos en que en los próximos años podemos completar con todos los centros asociados y podamos completar no solamente completar en un análisis pues que se hace en un momento y que se para sino que podamos ser capaces de ir conociendo a lo largo de todos los años cuáles son nuestras huellas de todo tipo ¿la experiencia ha sido buena con los centros asociados en este sentido? yo creo que la experiencia ha sido buenísima no buena es más muchos centros nos han dicho porque no lo habéis hecho con nosotros y bueno lo que estamos esperando es ahora pues poner en marcha pues un procedimiento para que desde la universidad ya que no sea un proyecto sino que desde la UNED y desde el vicerrectorado podamos acompañar a los centros para que estemos todos en la misma línea porque ya los centros son la UNED son exactamente igual y sí que quiero destacar que prácticamente todos los centros pues ha habido un interés pero enorme por mejorar todo lo relativo al medio ambiente nos encontramos por ejemplo con estas jornadas que hemos hecho en Lugo podemos decir que es uno de los pioneros porque tiene un proyecto que se llama Naturalmente en el que bueno pues está incidiendo en esa necesidad de mejora en todos los temas ambientales y yo creo que esa es la línea de trabajo que se debe seguir si queremos obtener resultados estamos hablando sobre todo lo decíamos al principio de aspectos y de actuaciones en materia medioambiental pero la UNED enmarcado dentro del vicerrectorado de política institucional y relaciones internacionales está desarrollando también otros proyectos que abarcan el conjunto de los objetivos y otras iniciativas como por ejemplo el observatorio ODS de la UNED Sí efectivamente es un proyecto en el que la parte ambiental constituye una parte fundamental pero ese observatorio de los ODS dentro de la UNED es una apuesta del equipo de gobierno en ese plan estratégico en el que lo que se pretende es el conocimiento mayor de todos los ODS y la mejora donde estamos implicados todos es un observatorio que se aprobó el año pasado en Consejo de Gobierno y que este año podemos decir que se ha vestido de largo en una jornada que se desarrolló en el mes de febrero Primer día internacional de los ODS en la UNED Primer día internacional la vicerrectora realmente estaba contenta puesto que ha sido un trabajo duro ahí está el futuro yo confío que con el trabajo de todos porque esto no es un trabajo de una persona sino que es el trabajo de toda la comunidad universitaria podamos dotar ese observatorio de de los medios y de los recursos y de la de la acción para que sea algo realmente efectivo uno de los retos de futuro hay más es la difusión y comunicación de estas iniciativas nosotros en la medida de lo posible desde nuestro programa de radio y desde otras actuaciones o desde otros programas iniciativas dentro del centro de medios audiovisuales aportamos en este sentido nuestro trabajo y nuestro esfuerzo por esa divulgación y hay que reconocerlo hay que reconocerlo porque esa comunicación esa divulgación es fundamental y yo creo que nuestros medios y ahí te doy la enhorabuena Isabel porque además no es el primer programa que hacemos y no es el primer programa ni el único que se hace puesto que desde todas las disciplinas yo creo que es una apuesta el tema ODS dentro de la UNED y confiemos en que llegue cada vez a más gente hay también el planteamiento de una página web efectivamente si se está desarrollando aunar dentro de una página web todo lo que es el conocimiento de los ODS en la UNED Pues muchísimas gracias Amelia Perzabaleta vicerectora de Economía de esta universidad directora de la cátedra CUAE de Economía del Agua profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la que ha sido decana muchos años y colaboradora habitual de este programa hasta una próxima ocasión muchas gracias Isabel hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!